¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les saludo con el gusto de siempre. Estilocrata, recuerda que no tienes que ser un vaquero para usar botas vaqueras. Las botas vaqueras son un estilo que nunca va a desaparecer y no sabrás realmente lo que es usar botas vaqueras hasta que lo hagas. Son unos de los zapatos más cómodos que puedas usar y además protejen tus pies. Aparte de eso, son algunos de los zapatos más elegantes que puedas encontrar. La mayoría de las botas vaqueras son hechas a mano, por lo que son bastante costosas de manera natural. Así que no te sorprendas por los precios de esta lista, ya que hemos encontrado algunos de los pares de botas vaqueras más caras del mundo. ¿Estás listo para conocer sus precios? El Stallion Black American pierde cocodrilo por $3,000 dólares. Es simple, botas de calidad. Las botas vaqueras Stallion Black American son probablemente el par más básico que encontrarás en esta lista, pero esto no significa que sea barato. Por $3,000 dólares por un par, eso es definitivamente más de lo que la mayoría de nosotros podríamos pagar. Es posible que este par de botas no tenga toda la ornamentación que imaginas tener un par de botas vaqueras, pero tiene una elegancia discreta. El patrón de cuero de cocodrilo americano es impresionante. Luquece Ford de piel negra de cocodrilo por $5,000 dólares. Construidas a partir del cocodrilo americano, las botas vaqueras Ford de Luquece son maravillosamente detalladas y elegantes. Tienen una sensación rica que es común con las botas Luquece y tienen una durabilidad artesanal como ninguna otra. En particular, está manchado de negro, pero también puede obtener el mismo diseño en marrón. Philippe Plain, botas vaqueras para mujeres por $5,000 dólares. Esta es la única bota vaquera para mujer en la lista y también la única con estiletos. Es una versión moderna de la clásica bota vaquera occidental. La bota vaquera con adornos Philippe Plain presenta bordados elaborados con cuentas que realmente no puedes encontrar en ningún otro lado. Es el tipo de zapato que irradia el rock and roll como en ningún otro. El Luquece Romia por $6,000 dólares. Cuando buscas gastar $6,000 dólares por un par de zapatos, sabes que es pagar mucho más que el promedio. Luquece es una marca de botas de vaquero que hace algunos de los mejores pares que existen. Por lo tanto, no es sorprendente que tengan botas regulares no personalizadas que cuestan tanto. La bota Romia está hecha de cocodrilo azul del Nilo. La Luquece Colton de $6,500 dólares. Por solo $500 dólares más, puedes optar por las botas vaqueras Colton de Luquece. Este par presenta una hermosa mancha marrón en el cuero de cocodrilo americano. Su estilo monocromático es una declaración de lujo y los acentos de cocodrilo en el diseño se destacan por completo. Tenemos después Luquece Barón por $13,000 dólares. Si buscas lujo tradicional, Luquece Barón es el camino a seguir. Este par se vende por $13,000 dólares sin ninguna personalización. La bota de vaquero Barón está hecha de piel de cocodrilo americano y está manchada con un rico color cereza negro. Cualquiera que lleve este par de botas definitivamente está haciendo una declaración de estilo. Amigo estilócrata, si quieres saber cuáles son las botas más caras del mundo, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanilla para más contenido de los accesorios más caros del mundo. Tenemos ahora la Wheeler Boot Company con temática de fútbol americano por $17,000 dólares. El dueño de la tienda de botas vaqueras, Dave Wheeler, una vez hizo una bota vaquera para un fanático del fútbol. Si estás lo suficientemente loco por el fútbol, podrías estar lo suficientemente loco como para pagar esta cantidad por un par de botas vaqueras. Las botas mismas tenían un diseño único. Wheeler incorporó los 16 salones de boletos de todos los Super Bowls anteriores a los que asistió el cliente durante toda su vida. El 3 Outlaws Botas Vaqueras por $75,000 dólares 3 Outlaws es una tienda de zapatos de En el Paso, Texas. Realmente no hay mucho más que decir sobre esta tienda, aparte del hecho de que alguna vez vendieron un par de botas de vaquero por $75,000 dólares. ¿Qué costaría tanto un par de zapatos? En primer lugar, la bota en sí tiene un diseño increíble que rastrea la historia de México. Si amas México, esa probablemente es la mejor manera de mostrarlo. Pero también obtendrás algo más junto con este par de botas vaqueras. Un total de $18,000 dólares en oro y plata de varias épocas de la historia mexicana. Tenemos también la Howard Knights Phantom por $106,000 dólares. Casi todas las mejores botas vaqueras que puedes encontrar están hitas a mano por alguien. Eso es realmente lo que le da a las botas vaqueras la calidad que suelen tener. Pero cuando tienes un par de botas vaqueras hechas por un tal Howard Knight, es posible que te guste más que cualquiera otra. Howard Knight una vez diseñó un par a medida para un cliente que le llevó unas 800 horas. Esa es una cantidad increíble de tiempo dedicado a una pieza, que bien podría ser una hora de arte. Si desglosas el costo, básicamente se reduce aproximadamente a $132,50 dólares por hora trabajada. No es un mal negocio, hubiera visto así. Y por último tenemos Jack Armstrong Cosmic por $6,000,000 dólares. Te preguntarás ¿Quién pagaría $6,000,000 dólares por un par de botas? Aparentemente, alguien con suficiente dinero lo haría. También ayuda a que el par de botas vaqueras en cuestión sea en realidad una obra de arte del reconocido artista estadounidense Jack Armstrong. Armstrong creó esta maravilla para su colección Cosmic X, que se supone que solo tiene un total de 100 piezas. Las botas vaqueras Cosmic X están diseñadas para que aparezcan palabras en función del ángulo en que se mire. Eso es definitivamente más de lo que se puede decir de cualquier par de $60,000 dólares. Las botas de vaquero pintadas por Armstrong son legendarias por sí mismas. Estilócratas, estas fueron las botas vaqueras más caras del mundo. Pero cuéntanos, ¿crees que de veras valga la pena pagar tanto por unas botas? ¿Y por qué? Y además, pues si Nospal fue tu preferida, aunque no vayamos a comprarla. Y si este video te gustó, dale like, compártelo con tus compañeros y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500,000 suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.